Mira, coronel, ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Volpe, escúchale. El carter está moviendo rápido, Hazal. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las armas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Yo veo a cuatro vándalos. ¿Y si Hazán cruza? Veo a Hazán arriba del muro. Cambiamos la estrategia. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Despejado. Despejado. Watch it, the target thrust. He's on the move, we're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. ¿Te echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hazán tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. Get out of my yard. ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. Bita de s***. Es una vapor aquí. Vamos. Someone's out there. Fuckers. Por acá. Hey. What the hell are you doing inside? El campo está libre. Muévete. Alcanzo a la esquina. Entendido. Lo veo. Get the f*** out. Cuidado, sargento. Párate en la puerta. Hay gente que vive en estas casas y nosotros no somos de aquí, güey. Special Forces. Special Forces. No, no, no. We're at the corner of Flores and Manas. Target is moving west to Estászhaus. Copy. I've got local PD coming your way. ¡Párate! Que está por allá! ¡Oye! ¡Los veo! La zurda es el cartel. ¡Los cartel! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? Ni un rasguño. ¿Tú? Estoy listo, güey. Por aquí. Puede que Hassan esté solo. Pero no por mucho tiempo. ¡Especial forces, get down! ¡What the fuck?! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. ¡La Virca! ¡No los pierdas de vista! The man who came through here. Where is he? Hey, hold it. Wasser, send medical. Civilian down. Rodolfo, vámonos. Entendido. ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con el suelo de los pisos. ¿Por qué? La luz de seguridad acaba de apagar. No, haz lo que te dicen. Nosotros vamos. Llegó la espalda. Step forward to me. I want to see empty hands above your head. I will shoot you if I have to. Do what I say or I will put you down. You fucking tough. Watch for me and keep those hands up. We're after a non-terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. Hard to tell you boys apart from the cartel. Where is your suspect? Attract them! Let's go! ¿Quieren dos más? Disparales cuando se acerquen. Entra, te me encargo de la parte de afuera. Entrando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos para el segundo piso. Cuidado con los enemigos. ¡Váyanse al carajo! ¡Váyanse al carajo! ¡Burno todo! No sé quién soy. Tú eres un terrorista, Pendejo. Soy un soldado. Y aquí para luchar. No. No. ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es el estatus? ¡Rodolfo! ¡Me muevo para adentro! No, coronel. No puedo salir. ¿Dónde están, tropas? Escúchame. Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. ¡Rudy! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco. Entregando algo. ¿Qué es eso, compa? ¡Pueden apoyar! ¡Pueden apoyar! ¡Hasan fue vuelto a la protección de los Almas! Los especialistas de México confirmaron que Hassan está moviendo algo de tamaño hacia los Estados Unidos. El cargo podría ser misiles de contenedores. No sabemos cuántos, y no sabemos los targets. Para encontrarlo, necesitamos capturar Hassan y traerlo para interrogación. Vamos enviar Soap y Ghost para conectar con los especialistas de México en el país, con todos los poderes que necesitan. No podemos comenzar a la guerra en México, General. No, no. Voy a enviar a Philip Graves y su compañero, PMC, para ayudar. Seguen los reglas de contacto pueden ayudarnos a cortar un papel de papel y hacer esto. Entendido, señor. Vamos a encontrar un son.